Primeramente Dios agradecerle por esta bendición tan grande que nos dio a nosotros dos y por lo bello a pasito, que está cumpliendo un año más de vida, un año de vida, bueno en el calendario chino son dos años pero en lo mexicano es uno, así que gracias a Dios y gracias a todos los que cooperaron para hacer este pequeño convivio y pues agradecerle a todos y gracias a todos los abuelos también de México y pueden ser esta bendición tan grande que nos dio Dios, que estaba enfermito desde el principio pero aquí está con nosotros y pues gracias, felicidades a mi gordito, matisito hermoso felicidades en este día, bueno pues nos vamos siguiendo mi amor, cuídense mucho, bendiciones gracias, bendiciones, bye papi, bye, bye bye